Buena feliz, contigo, vida que da, abuelas Si veo en ti, me alegría, no te creería bien Como la luna, la pude a protegerlos Y al día, yo era feliz contigo Mi camina, tú eras, y me rompí La pude a protegerlos Y al día, yo era feliz contigo 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 ¡Gracias!